Miles de personas marcharon este jueves en defensa de la unión tradicional de la familia en Panamá. La multitudinaria marcha, convocada por la Alianza por la Vida y la Familia, demostró su rechazo a la ideología de género y el matrimonio homosexual que consideran una aberración. La manifestación congregó a diversas agrupaciones y personas que, sin importar su religión, cristianos, evangélicos y católicos, alzaron su voz para exigir al Gobierno Nacional, a la Corte Suprema de Justicia y a la Asamblea, que hagan valer el respeto a la institución civil del matrimonio y los valores familiares. Una demanda de inconstitucionalidad contra el Código de Familia, que busquen validar un artículo que establece la unión voluntaria entre un hombre y una mujer y legalizar los matrimonios de personas del mismo sexo, fue la que dio pie a la marcha realizada por la Alianza. También los motivó a protestar la reciente marcha a favor de la comunidad LGTBI, encabezada por la primera dama Lorena Castillo, así como un polémico proyecto de ley de educación sexual en las escuelas, que temen que contribuya a la precocidad de los niños. Los obispos de Panamá también expresaron en el Vaticano al Papa Francisco su preocupación por la introducción en la sociedad de la ideología de género, que insta, según dijeron, a dejar libremente elegir la orientación sexual y no diferencia a los géneros.